Carlota, hoy ha tocado una jornada de 6 sobre par. ¿Cuál es tu valoración? Ha sido el mejor día, obviamente. Sí, día duro. La verdad que pocos verdis. La primera vuelta no siento que haya jugado tan mal. He hecho ahí dos de los tres primeros hoyos. Luego he tenido muchas reacciones de verdis. El pad no ha entrado. Y luego he hecho un bogey ahí en el hoyo 10. He salido al RAF y no he podido meterla en green. Y luego, desde el P, no he cogido calles. Entonces he tenido que sacarlas a calle. Después de una hora del 14, me he ido a la hora del 15. Esos días que las cosas no salen. Y nada, más seis y día duro. En el caso has sumado siete bogeys, que es algo que yo creo que hace años y años que no ocurría. Sí, sí, me está costando. Llevo un mes, la verdad, que bastante flojo haciendo muchos bogeys. Y no sé qué me está pasando. Pero sí, llegamos jugando campos difíciles. Y me está costando hacer pocas. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Porque todavía quedas con dos jornadas. Sí, dos días más. Intentar acabar bajo parto. Creo que sería un objetivo chulo. Y nada, intentar descansar hoy. Venir mañana con la mejor actitud. Y intentar hacer pocas. Para que otras grandes jugadoras tampoco tengan sus días, tampoco es... Bueno, no es consuelo. Sí, al final es gol. O sea, al final creo que hay rachas mejores y peores. Ahora creo que estoy en una racha un poco mala. Pero bueno, hay que seguir y no queda otra. Capacidad de lucha asegurada. Sí. Pues que eso sea, Carlota. Muchas gracias.